Hoy escuchaba Ofelia Fernández en un videíto, cuando no Ofelia, diciendo que las personas pobres tienen solo tres opciones. La primera es robar, la segunda es ser narcotraficante y la tercera es ser cartonero. Se llama recicladora Ofelia, pero bueno, digamos cartonero, como si fuera algo espantoso. No Ofelia, la gente pobre tiene dignidad. Ahora, para vos la gente pobre son todos chorros y negros de mierda porque vos sos una chetita de palermo. Los pobres son personas que nacieron en una situación de desventaja o que cayeron en desventaja o les pasó algo en la vida. Pero si tienen cultura del trabajo y si tienen deseo de superarse, lo pueden hacer de mil maneras posibles, sobre todo a través de los oficios. Entonces, lo que le quita la dignidad a la gente pobre son los planes sociales y las ayudas de mierda que le da el Estado. Porque si el Estado fuera capaz, como un país nórdico, de dar un subsidio de mil dólares por mes a una persona que no tiene trabajo, viviría con dignidad de última. Yo no odio a la gente que vive de un plan social. Lo que me molesta es que voten. En muchos países, cuerdos del primer mundo, las personas que reciben planes sociales no votan. ¿Por qué? Porque es clientelismo, es soborno. Se entiende que van a votar al gobernante que les está dando el plan social. ¿En qué cabeza cabe que una persona que recibe fondos del gobierno vaya a votar sin sesgo ideológico? No debería estar permitido. El voto debería ser condicional. Si vos pagás impuestos, vos votás. Si no pagás impuestos y vivís de un plan, vos no votás. Simple. A grandes rasgos. ¿No? Todo eso. Cuando me preguntaban si sos diputada, cuáles son tus planes. Bueno, esos. Esas son mis ideas.